Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Y una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Y una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar 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 Eres mi alto refugio Jesús, te amo con todo mi corazón Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mi, para mi es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor, porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo, no temeré al enemigo La fuerza tu me darás Señor, y seré más que vencedor Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, no soy la salvación que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Hoy yo necesito de ti Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, no soy la salvación que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, no soy la salvación que un día yo tenía Es que sin tu presencia en mi vida, no soy la salvación que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Hoy yo necesito de ti Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Hoy yo necesito de ti Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida Que un día yo necesito sentir tu presencia en mi vida Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Como recuerdo aquella primera vez que te di Jamás pensé amarte así Y el tiempo pasó hasta llegar a una amistad Hasta llegar a una amistad Hasta llegar de ti a enamorar Hasta llegar al altar Donde delante de Dios nos prometimos amar Y el tiempo ya pasó Y cada día me enamoro de ti más Eres mi esposa, mi amiga, mi compañera y deja Esposa linda, cada día te amo más Esposa linda, cada día te amo más Gracias amada mía, por estar a mi lado Pido a Dios que bendiga siempre nuestro amor Y estar juntos hasta el final Te amo Hasta llegar al altar Donde delante de Dios nos prometimos amar Y el tiempo ya pasó Y cada día me enamoro de ti más Eres mi esposa, mi amiga, mi compañera y deja Esposa linda, cada día te amo más 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 El día en que a Cristo recibí Para mí todo cambió Sentí un gozo en mi corazón Y mis pecados Jesús los perdonó Al instante sentí su amor Y con su espíritu me llenó Me dio la paz, me dio el perdón Y por su gracia Jesús me redimió Y ahora soy de Cristo Él me escogió por su grande amor Me siento muy feliz Cantándole a mi Cristo, mi Salvador Y un día ya en las nubes Se escuchará su preciosa voz Y le estoy esperando Que muy pronto regrese Porque con Él me voy La vida que en Cristo encontré El mundo no me la pudo dar Viví esclavo en la maldad Pero Jesús me dio la libertad Ahora con Cristo soy feliz Tengo razones para cantar A Cristo yo siempre adoraré Porque en Él le encontré felicidad Y ahora soy de Cristo Él me escogió por su grande amor Me siento muy feliz Cantándole a mi Cristo Cantándole a mi Cristo, mi Salvador Y un día ya en las nubes Se escuchará su preciosa voz Y le estoy esperando Y le estoy esperando Y le estoy esperando Que muy pronto regrese Porque con Él me voy Y ahora soy de Cristo Él me escogió por su grande amor Me siento muy feliz Cantándole a mi Cristo, mi Salvador Y un día ya en las nubes Se escuchará su preciosa voz Y le estoy esperando Que muy pronto regrese Porque con Él me voy Hoy 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 Jesucristo es tan grande no hay otro como Él su poder es incomparable cuán grande es Él todo lo hizo perfecto con su poder Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Él pero el hombre quiso desviarse y hacerse Dios pero el amor de Dios es tan grande que aún nos amo pero el amor de Dios es tan grande que aún nos amo como Jesús como Jesús no hay otro no lo hay como Jesús como Jesús no hay otro no lo hay un mi siente un mi presente ser Él es Dios incomparable Él es grande alto y sublime Él es digno de adorar Él es grande alto y sublime Él es el gran yo soy Jesucristo no ha cambiado Él es el mismo de ayer pase lo que pase siempre sigue siendo el rey Él da la vida y también la quita en un momento también a Él le gusta que nos postremos y le adoremos solo a Él aquí en este mundo nadie es grande pues solo grande es Él toda la gloria la honra y alabanza le pertenece a Él toda la gloria la honra y alabanza le pertenece a Él como Jesús como Jesús no hay otro no lo hay como Jesús como Jesús no hay otro no lo hay omnisciente omnipresente ser Él es Dios incomparable Él es grande alto y sublime Él es digno de adorar Él es grande alto y sublime Él es el gran yo soy Amigo quiero recordarte que Jesús viene pronto el tiempo ya se está acabando no sé amigo tú que estás esperando o que piensas hacer el tiempo de la gracia se acaba ven corre amigo lucha ahora mismo por tu salvación si Jesucristo viniera ahora mismo no existe excusa por tu que le digas amigo si Jesucristo si Jesucristo viniera ahora mismo no existe excusa por tu que le digas amigo Amigo Jesucristo viene pronto a llevarnos por el que no vienes por el que no vienes y le entregas ahora mismo tu alma si tú vienes muy seguro de su mano vivirás ven a Jesús ven a sus pies Él te quiere salvar Si tú vienes si tú vienes a Él y caminas con Él muy seguro de su mano vivirás ven a Jesús ven a sus pies Él te quiere salvar Si Jesucristo viniera ahora mismo no existe excusa tú o tú que le dirías amigo Amigo Jesucristo viene pronto a llevarnos porque no vienes y le entregas ahora mismo tu alma Si tú vienes a Él y caminas con Él muy seguro de su mano vivirás ven a Jesús ven a sus pies Él te quiere salvar Si tú vienes si tú vienes si tú vienes a Él y caminas con Él muy seguro de su mano vivirás ven a Jesús ven a sus pies Él te quiere salvar Él te quiere salvar Él te quiere salvar Quiero adorarte, no importa el momento, o el lugar donde esté. Quiero adorarte, con todas las fuerzas de mi corazón. Oh, quiero decirte que tú, Jesús, que tú eres lo más grande para mí. Y no puedo dejar de adorarte, porque tú eres grande, tú eres mi Dios. Mi delicia es estar, siempre en tu presencia, postrado, adorándote. Y aunque todos se vayan de mi lado, voy a adorarte. Aunque mis fuerzas sean pocas, voy a adorarte, porque hay muchas razones. Y aunque el sol se oculte, y la luna no brille, voy a adorarte. Pase lo que pase, yo siempre diré, que tú sigues siendo grande. Pase lo que pase, yo siempre diré, que tú sigues siendo grande. Pase lo que pase, yo siempre diré. No importa el momento, o el lugar donde esté. Me gusta adorarte, me gusta sentir, tu presencia en mí. Quiero decirte que tú, Jesús, que tú eres lo más grande para mí. Y no puedo dejar de adorarte, porque tú eres grande, tú eres mi Dios. Mi delicia es estar, siempre en tu presencia, postrado, adorándote. Y aunque todos se vayan de mi lado, voy a adorarte. Aunque mis fuerzas sean pocas, voy a adorarte, porque hay muchas razones. Aunque el sol se oculte, y la luna no brille, voy a adorarte. Pase lo que pase, yo siempre diré, que tú sigues siendo grande. Pase lo que pase, yo siempre diré, que tú sigues siendo grande. Pase lo que pase, yo siempre diré. 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 No digas que no puedes continuar, sin Cristo lo podemos todos. Buscando a Jesucristo en oración, en ayuno y meditando en su palabra. Poco a poco te alejaste de Jesús. Poco a poco te alejaste de la iglesia. Pero sin reconocer, mucho menos entender, que te ha hecho fuerte esfuerzo. Pero sin reconocer, mucho menos entender, que te ha hecho fuerte esfuerzo. Pero recuerda, que muy dentro de ti, hay un alma que clama, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, con Jesús de rodillas, paso a paso avanzarás. En Cristo hay poder y libertad. Para romper, para romper las cadenas de pecado. Teniendo la simiente de la fe, no hay justo que se quede avergonzado. Poco a poco, poco a poco te alejaste de Jesús. Poco a poco te alejaste de la iglesia. Pero sin reconocer, mucho menos entender, que te ha hecho fuerte esfuerzo. Pero sin reconocer, mucho menos entender, que te ha hecho fuerte esfuerzo. Pero recuerda, que muy dentro de ti, hay un alma que clama, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, con Jesús de rodillas, paso a paso avanzarás. Pero recuerda, que muy dentro de ti, hay un alma que clama, yo salva quiero ser. Vela pues por tu alma, con Jesús de rodillas, paso a paso avanzarás. Paso a paso avanzarás. Vela pues por tu alma, con Jesús de rodillas, paso a paso avanzarás. Te amo, con Jesús de rodillas, paso a paso avanzarás. Es tu presencia La que anhelo yo sentir Cada amanecer al mediodía Y en la noche también No importa donde esté Yo quiero sentir tu presencia Señor En mi corazón Desde ese hermoso día que sentí tu poder Quiero acercarme más a ti Es tu presencia la que llena mi vida La que invade mi ser La que siempre anhelo tener Es que sentir tu presencia Señor Ha sido lo más lindo que experimenté Más de tu presencia un toque de tu gloria Lo que quiero yo Con tan solamente un toque de tu gloria Me basta Señor Tu gloria llena mi vida Llena mi alma y mi corazón Tu gloria llena mi vida Llena mi alma de paz y amor Tu gloria llena los cielos Llena la tierra Llena este lugar Llena este lugar Y gloria santifica Y en nuevas lenguas Me hace hablar Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Señor 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 Música Es tu presencia, la que anhelo yo sentir, cada amanecer al mediodía y en la noche también. Música No importa donde esté, yo quiero sentir tu presencia, Señor, en mi corazón. Música Es tu presencia, la que llena mi vida, la que invade mi ser, la que siempre anhelo tener. Música Es que sentir tu presencia, Señor, ha sido lo más lindo que experimenté. Música 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 Te amo, Cristo, yo sé que tu palabra me ha hecho libre, Señor, sí, me ha hecho libre. Música Tú cambiaste, tú cambiaste, mi vida hecha a pedazos, de tu amor me ha llenado el corazón. Música Música Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Música Y como alguien que se siente prisionero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Música Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Música Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Música Así eres tú, si en tu vida no está Dios. Música Así eres tú, si en tu vida no está Dios. Música 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 Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Música Música Vida, me diste una nueva vida también. Música 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 Yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel, que nunca me falla, yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel, que nunca me falla, si estoy en problemas, él es mi abogado. Música 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 Jesús de Nazaret Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Que nunca me falla Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Que nunca me falla Él nunca está ocupado Él a todos nos atiende Y cuando estoy enfermo Con su poder me sana Si caigo Él me levanta Él siempre me da su mano Y si todos se van de mí Él siempre queda ahí Y si todos se van de mí Él siempre queda ahí Él es el amigo Que nunca me falla Él es el amigo Que nunca me falla Te lo recomiendo Como salvador Te lo recomiendo Como sanador Ese amigo es especial El que nunca fallará Su nombre es Jesús de Nazaret Él es el amigo Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto aguas de reposo Él siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto aguas de reposo Él siempre me pastoreará Él siempre me pastoreará Tú siempre vas conmigo Tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Todos los días De mi vida De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Y aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré No temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré No podía entender Oh qué grande y divino amor de Dios No podía entender Que cuando andaba en el mundo Me perdía sin saber No podía entender Esa parábola que Jesús habló No podía entender No podía entender Que esa oveja perdida Era yo Y esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y mis pecados perdonó Esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y en sus brazos me arruinó Y en sus brazos me encontró Y en sus brazos me encontró Y en sus brazos me arruinó 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 Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor En la vida hay momentos, que le han herido al corazón El deseo de vivir, ha perdido su valor Si te abandona la esperanza, dile a tu corazón Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien, a los que aman al Señor Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Música Madrecita, madrecita querida Quiero decirte que te amo con el alma Que tú eres la mejor madre del mundo Tú para mí eres un grande tesoro Que Dios me ha dado Para que ame Y valor en este mundo Tus consejos, desvelos y oraciones Dios te dará la recompensa ya en el cielo Dios y madre es lo más lindo que yo tengo Dios y madre es lo más lindo que yo tengo Dios te bendiga, madrecita querida Perdón, madrecita Nunca quise herir tu noble corazón Tus consejos llevo aquí Son tesoros para mí Orgulloso estoy de ti Si te ofendí, perdóname Si te ofendí, perdóname Aquí estoy y quiero abrazarte Y confesar mi gran amor por ti A mi Dios siempre le pido Que te den la salud Y largos días junto a mí A mi Dios siempre le pido Que te den la salud Y largos días junto a mí Tus consejos, desvelos y oraciones Dios te dará la recompensa ya en el cielo Dios y madre es lo más lindo que yo tengo Dios y madre es lo más lindo que yo tengo Dios te bendiga, madrecita querida Perdón, madrecita Nunca quise herir tu noble corazón Tus consejos llevo aquí Son tesoros para mí Orgulloso estoy de ti Si te ofendí, perdóname Aquí estoy y quiero abrazarte Y confesar mi gran amor por ti A mi Dios siempre le pido Que te den la salud Y largos días junto a mí A mi Dios siempre le pido Que te den la salud Y largos días junto a mí A mi Dios siempre le pido A mi Dios siempre le pido Dios te bendiga Dios te bendiga, hermano mío ¿Cómo estás? ¿Te sientes triste o sin fuerzas? ¿O te sientes del maya? Hoy te quiero animar En nombre de Jesús Por muy grande que sea tu problema O tu dificultad Recuerda que es más grande Jesucristo El que contigo está Él te quiere ayudar Él te puede ayudar Hermano mío No dejes de luchar Aquí está Jesucristo Y Él te quiere consolar Hermano mío No dejes de luchar Recuerda que muy cerca está la meta Y la debes alcanzar Recuerda bien Ven, hermano mío Vuelta poco ya Jesucristo viene pronto A su iglesia a llevar En Él hay que confiar Luchar y esperar Por muy grande que sea tu problema Por tu dificultad Por tu dificultad Recuerda que es más grande Jesucristo El que contigo está Él te quiere ayudar Él te puede ayudar Hermano mío No dejes de luchar Aquí está Jesucristo Y Él te quiere consolar Hermano mío No dejes de luchar No dejes de luchar Recuerda que muy cerca está la meta Y la debes alcanzar Recuerda que muy cerca está la meta Y la debes alcanzar Amén No dejes de luchar Luchar No dejes de luchar Gracias.